Continuamos con La Noche Para la época en que existía el denominado cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza, John Jairo Velásquez alias Popeye era considerado el cerebro de las más terribles acciones terroristas que azotaron a Colombia durante la década de los 80 y 90. Cruentos atentados ordenados por Escobar aún perduran en la memoria de los colombianos. El narcotraficante Pablo Escobar, abatido el 2 de diciembre de 1993, emprendió una guerra sin medida no solo contra la clase política, la población civil también fue blanco del capo. El año 1989 pasó a la historia como uno de los más trágicos de la violencia narcoterrorista en Colombia. Bomba contra el espectador Un camión cargado con 60 kilos de dinamita destruyó la sede del diario El Espectador en la ciudad de Bogotá. 73 personas resultaron heridas en este ataque que sacudió a la capital colombiana el 2 de septiembre de 1989. Guillermo Cano, quien fuera director del mismo diario, había muerto también bajo órdenes de Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986. Bomba en avión de Avianca El mayor narcotraficante en la historia de Colombia quiso por todos los medios doblegar al Estado. Con el deseo de desaparecer al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien había tomado las banderas del líder asesinado Luis Carlos Galán, el capo ordenó explotar un avión en pleno vuelo. Estaba previsto que Gaviria abordara el Boeing 727 de Avianca, que cubriría la ruta Bogotá-Cali el 27 de noviembre de 1989, pero finalmente no lo hizo. La bomba estalló cinco minutos después de que la aeronave despegara. Los restos del avión cayeron sobre el municipio de Soacha. 110 personas perdieron la vida en el cruento ataque. Bomba contra el DAS El atentado terrorista contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el 6 de diciembre de 1989, es uno de los actos más atroces que recuerde Colombia. Por órdenes de Pablo Escobar fue activado un bus con 500 kilogramos de dinamita. El capo pretendió infructuosamente acabar con la vida del entonces director de la entidad Miguel Mazamárquez. El ataque en el centro de Bogotá dejó el trágico saldo de 63 personas muertas y al menos 600 heridas. Y estamos justamente conversando en nuestros estudios de NTN24 con Gonzalo Rojas. Él es víctima del atentado del avión de Avianca del 27 de noviembre de 1989. Su padre Gonzalo Hernán Rojas ha perdido la vida en este hecho junto con otras 106 personas. Y su fundación, la fundación que él dirige, Colombia con memoria, agrupa otras 55 familias víctimas también de este atentado. ¿Por qué alias Popeye tiene que responder por este hecho? ¿Qué verdad quisieran ustedes obtener de un hombre como este que está recobrando su libertad? Pues lo que nosotros decimos es lo siguiente. Durante más de cinco años que llevamos constituidos como fundación, creo que hemos hecho un ejercicio juicioso de poder hacer el seguimiento de las entrevistas que él da, de los testimonios que él realiza. Y en varias ocasiones él ha dado a conocer o ha dado a entender que él tiene más información de cómo se planeó y cómo se ejecutó el atentado del avión de Avianca. Hay algunos indicios, pero unos indicios que deben ser corroborados y donde la justicia tiene que ir mucho más a fondo para que por lo menos este año, que ya se cumplen 25 años, se pueda tener claridad de cuáles fueron los otros actores. Porque como lo decía el senador Carlos Fernando Galán, el cartel de Medellín fue un cartel que permeó varias de las instituciones de este país y donde muy seguramente pudo haber participación de algunos de los actores también, de algunas instituciones encargadas del tema de seguridad en el aeropuerto área. Entonces, para nosotros el testimonio de Popeye es fundamental. Es de las pocas personas sobrevivientes y que hoy por hoy, o sea, sobrevivientes del cartel de Medellín, y que hoy por hoy ha dado a entender que tiene mayor información. Entonces, mi invitación sí es al señor Popeye, por lo menos que, ahora que está a minutos de recobrar la libertad, es que no deje que estos crímenes que han marcado la historia de este país queden en la impunidad. Que a pesar que sigan en su libertad condicional, pueda acompañar los procesos, pueda ayudar a esclarecerlos, porque creo que eso es lo que necesitamos los colombianos para poder vivir en paz, para poder sentir que realmente hubo justicia en este país. Señor Danilo Lugo, psicólogo, también la sociedad colombiana tiene un reto, y es saber qué tanto puede asimilar la libertad de este hombre y qué capacidad de perdón tiene para finalmente poder establecer que este hombre pueda volver a la vida normal. Bien, hablamos de perdón. El perdón es un sentimiento, es una emoción, pero también implica muchísimas características individuales. No todo el mundo tiene la capacidad de perdonar. No todo el mundo perdona de la misma forma. Pero para ganarse el perdón, el victimador o el operador, en este caso este señor, tiene que ganarse el perdón, suplicar el perdón. No es ni con impotencia, ni con prepotencia, ni con altivez, ni en la forma que lo demuestra. Él no demuestra ninguna compasión por las víctimas. Él habla en una forma deliberada, como contando una historia, como contando simplemente estadísticas. A él le falta mucho para demostrar verdaderamente que está arrepentido. Yo lo comparo con una mentalidad de terroristas, de esos fanáticos religiosos, fundamentalistas, donde no sienten absolutamente nada, sino que lo ven como una reivindicación de sus propios hechos. Y esto es muy peligroso. Yo pienso que él debería tener un seguimiento total y absoluto con una supervisión profesional en base al Estado. Porque Colombia está en un proceso muy importante. No es solamente un caso aislado de Popeye. Es que el mundo entero está esperando a un proceso de paz. Y eso es importante el mensaje que se le va a mandar a la comunidad internacional. Este caso de alias Popeye es un caso especial. Estamos hablando de un hombre que se entregó a las autoridades el 9 de octubre de 1992. Y que además, una vez estaba en prisión y estaba en juicio, se autoincriminó. Y de pronto piensa que por esto, la gente tiene que creerle absolutamente todo lo que diga. ¿Se le puede creer a un criminal? Mire, usted me está preguntando a mí, ¿como ser humano, como persona o como profesional? Tengo tres conceptos distintos. Pues me gustaría brevemente que me diera cada uno. Bueno, como persona, como ser humano, yo pienso que todo el mundo tiene características individuales y piensa diferente. Hay algunas personas que están completamente convencidas, que necesitan una oportunidad y resocializarse. Como profesional, cuando yo leo los gestos en la forma de hablar, el tono de la voz, la forma de mirar, el atropello en sus palabras, la forma de gesticular, de mirar a su interlocutor, las muestras que él da no son de una persona convencida, arrepentida y con ganas de reivindicar. Él habla incluso de que va a ir a otro país, como México o Guatemala, a hablar con la gente para que no vuelva a cometer los delitos, que ya está retirado. Sin embargo, reivindica que tiene amigos que le pueden proteger. Entonces, son mensajes muy contradictorios que hay en su mente. Esto es muy importante. Él está incluso pensando en hacer de su experiencia, de su vida, de su historia, de sus vivencias y de sus crímenes, un modus vivendi. Porque incluso está pensando en vender los derechos a Hollywood para hacer una película, la película real de la historia real de Pablo Escobar y sus sicarios. Entonces, a mí me parece que el Estado colombiano tiene que tener mucho cuidado sobre esto, porque realmente no es darle una oportunidad a una persona que se reivindique y se resocialice, sino también que demuestre un verdadero perdón y un arrepentimiento total para sus víctimas, que puedan descansar en paz y que esos hijos, que esas esposas, que esos niños que murieron, que esa sociedad inocente tenga verdaderamente un testimonio fiel y verdadero en lo que buscan, que es la reivindicación y la reparación. Rápidamente, quiero preguntarle a usted también, señor Gonzalo Rojas, si ustedes les creen todo a Alias Popeye. En absoluto. Creo que a una persona que ha tenido un prontuario como el del señor Popeye y al oírlo hablar es bastante complejo poder llegar a entender todo lo que está diciendo y a poder comprenderle, porque realmente es un tema bastante complejo. Como dice el doctor Danilo, no se le siente ningún sentimiento de arrepentimiento, ni siquiera de perdón real con las víctimas. Entonces, cuando no se siente, cuando realmente no, no hay esa reflexión, creo que es muy difícil uno llegar a entender y creo que tiene unos intereses superiores. El tema de la película de Hollywood, sacar, vivir, qué va a ser ahorita después de que se encuentre en libertad. Y pues ojalá realmente ese arrepentimiento sea real y que nosotros seamos los que estamos equivocados. Pues quiero agradecerle mucho, señor Gonzalo Rojas, director de la Fundación Colombia, con memoria y demás, víctima de los atentados del cartel de Medellín. Por habernos acompañado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También quiero acompañar y agradecer mucho en Miami, Florida, a Danilo Lugo, psicólogo criminalista, experto en análisis de perfiles criminales, por haber estado con nosotros en la noche. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com en nuestras cuentas de Twitter arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón y arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces. La noche seguirá encendiendo las luces. La noche seguirá encendiendo las luces. La noche seguirá encendiendo las luces.